Ahora, documentales. 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 Con Juan Ferrari. Documentales. 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 Yo quiero saber si lo espantamos a Zaro hablando de sus escándalos y por eso no está viniendo. No, viene, viene, viene. Es un hombre de palabra, como el Azaro que conocimos hace muchos años y va a estar acá sentado. Yo no estoy para tanto quilombo, para pelearme con algo. No se va a cagar, no se va a cagar Sí, exactamente, tenemos dos recomendaciones Hoy cortitas y al pie, lindas historias Hoy me quiero atajar de alguna manera Para decirles que a lo Maya de Bowix Traigo en la primera de las dos recomendaciones Una pochoclera Significa que está buenísima Valoro que digas, este docu no me gustó mucho Pero lo recomiendo para determinado público Exactamente, y nos va a llevar directamente A Star Plus para un documental que se estrenó Hace poco, se llama Finding Michael Encontrando a Michael Nada tiene que ver con Michael Jackson Sino que tiene que ver con una historia Que nos lleva a principios del 2000 Un pibe de 22 años Va al Monte Everest Decide escalar el monte, llegar A la base más alta del Monte Everest Batiendo un récord Como el británico más joven en llegar ahí Y cuando está Regresando, desaparece Llega la noticia A la familia de que está desaparecido Y en un momento pasan los días Y efectivamente a tantos días desaparecidos Lo dan por muerto La cosa es que Veintipico años después Su hermano menor Que en ese momento tenía 8 años Ahora es esta persona Que aparece en el afiche Para los que están en Youtube Twitch y Caseta O Recibe un llamado Recibe un mail en realidad Y en ese mail le dicen Mirá, gente que labura en el Monte Everest Sacó esta foto Podría ser el cuerpo Podría ser el cuerpo de tu hermano Entonces aparece un bulto Donde no se le ve la cara Se ve una campera De una marca roja y negra Como la que tenía en su momento Michael Este El hermano del protagonista Y veintipico años después Dice Yo necesito cerrar esta situación Voy a ir al Monte Everest A ver Si es mi hermano Y en el caso de que sea Obviamente A traer su cuerpo de vuelta ¿Es escalador? Este muchacho Correcto Para ir a buscarlo Porque después es todo Un gran quilombo La nieve Tapa más Es ahora Exactamente Es ahora La cosa es que Este muchacho Que se llama Spence Va a viajar Va a reunir a un equipo En el medio Va a encontrar A quien subió Con el hermano Al Monte Everest Y que tiene el registro audiovisual De esa experiencia Que es lindo y triste A la vez Ver esas imágenes De como el hermano Había llegado a ser Hizo cumbre Hizo cumbre Exactamente Así es la frase Y después no se supo Nada más Pero la cosa es Que primero tiene que confirmar Si realmente se trata De su hermano Y en el caso De que no se trate De su hermano Si valió la pena Hacer semejante expedición ¿Cuánto tiempo había pasado? Veintipico de años Este es el pochoclero Porque a mí me interesa A mí me interesó ¿Cuánto dura? Una hora y media ¿Sabés que acá en Argentina pasó? Este año encontraron Este año encontraron No sé si en San Juan O en Tucumán Creo que es en San Juan Como en un pozo Entre dos montañas No sé Encontraron el cuerpo De unas chicas Que habían desaparecido En 1981 Lo que me resultó Muy interesante Para el mundo este Del Monte Everest En sí mismo Es que mueren Siete personas por año En el Monte Everest Tratando de escalarlo Y lo que cuenta el documental Es que muchos No tienen el dinero Para salir con el seguro De que si a vos te pasa algo O te van a ir a rescatar Entonces hay muchísimas familias Que hoy lloran Y rezan Y entregan flores A una foto Pero saben que el cuerpo De su familiar Está en el Monte Everest Porque no tienen el dinero Tendrá bronquita A Clemen No quiere Hay una gran versión De Mil Es las últimas tres veces Que habló del partido Y me dice Te voy a hacer la cola Así que ya Matías A mí me dijo Te pregunto por privado Porque no quiero polemizar Con Juan Y me sacó tema El clásico Findy Michael Así se llama el documental Está en Star Plus Ahí dice Disney Pero bueno Es parte de la misma empresa Si tienen ganas De ir a conocer esta historia Está para ver Ahí en Star Plus ¿Y qué más? Segunda recomendación También cortita de al pie Se trata de Fugitivo El curioso caso De Carlos Ghosn ¿De qué lado está, chabón? Carlos Ghosn Que yo no lo tenía Para nada Carlos Ghosn En realidad Su apellido Se pronuncia Ghosn Pero se escribe Ghosn Como G-H-O-S-N Lo vi ¿Lo viste? Sí Este documental Está para Para ver En Netflix Sí, se estrenó Hace un tiempito Está bueno porque Documentales vinculados A la industria automotriz Creo que lo único Que mencioné Algún momento en la columna Son los de Michael Moore Vinculado a General Motors Y a la historia en Detroit De él De su familia De su hermano Pero este es el caso De Carlos Ghosn Que fue un CEO De primero de Renault Renault en su momento Estaba casi al borde De la quiebra Le estaba yendo muy mal Allá por la década Del 90 Y el presidente de Renault Contrata a este tipo De origen libanés Pero que vivía en Francia Venía de laburar En una de neumáticos No me acuerdo si en Pirelli O cual La cosa es que el tipo Lo primero que hace Es un recorte feroz Despide muchísima gente Pero ordena Algunas cuestiones Dentro de la automotriz Y no solamente Lo saca de la deuda Sino que además Le hace ganar Muchísima guita A Renault Y se convierte En una especie De caruso De la industria automotriz Porque va a rescatar Una empresa Que estaba al borde De la quiebra En ese momento Caruso Lombardi No, no Brian Caruso La cosa es que también Le va muy bien Y claro Ya metió dos libertadores De alguna manera Ya está para enseñarnos A vivir Dos títulos grandes ¿Y qué pasa Cuando alguien Tiene mucho éxito Y a veces Se le puede subir un poco Esta fama A la cabeza Porque si bien El tipo Además de ser Un gran empresario Era reconocido Por ser un tipo Muy austero Cortaba Manejaba presupuestos Pero él no se mostraba Como un chabón De trajes caros De mucha excentricidad Muy reservado Un tipo muy reservado De repente Obviamente En un momento Le dicen Bueno El presidente de Renault Se va Así que tenés que agarrar vos Y tenés que soltar Nissan Y dicen No voy a soltar nada Voy a seguir con las dos Y el que mucho abarca Poco aprieta O en realidad Aprieta bastante Y lo que hace Es empezar a manejar Una caja de dinero Mucho más grande Donde de repente Se puede desviar Algún fondo de esos Con algunos negociados Medio raros Y la tentación Donde recortaba Y echaban gente Y festeja el cumpleaños El mismo día Del aniversario De la automotriz No va que eran Mil invitados Y 900 eran Familiares de él ¿Viste? Como organiza La fiesta con guita La empresa Los famosos gastos De la empresa Para algo Se empieza a poner desprolijo Embalcarse 50 Se empieza a poner desprolijo Y la historia En realidad El título es fugitivo Porque esas desprolijidades Las hace con la automotriz japonesa Lo empiezan a investigar Una investigación interna Que se hace en la empresa Y la cosa es que en Japón No corre esta cuestión De sos inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Sino que es presunto culpable Y vos tenés que demostrar Que sos inocente La cosa es que Va preso un par de meses Logra salir bajo fianza Y el tipo empieza a decir Acá no voy a tener un juicio justo Acá no voy a tener un juicio justo Porque en Japón Los que llegan a juicio La mayoría va a sopre Y él obviamente decía Que era El viejo truco La clave de Herd vs Johnny Depp Elegí el lugar A donde te van a juzgar Con qué leyes hay Quiénes son los abogados La clave y la cancha En qué cancha se puede Más allá de las leyes Había un choque de culturas Muy muy grande O sea el chabón Venía de otro palo Totalmente diferente Y no se estaba acomodando Todo 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 Hace más grande a Messi Es el tipo El tipo Que tuvo un poco de poder Y se la creyó El tipo Ganó mucha guita Y se la creyó El tipo Todo lo que Amo a Messi Me gusta el prejuicio Este es muy crack Como empresario Toda la parte del documental Que cuenta su historia laboral ¿Cuántos casos ves En el mundo que quieras De alguien que le va bien Y nada Por creérsela Se manda una cagada Tiene una cara espectacular Tiene una cara espectacular Perdón que lo metan a decir Esta historia Que tiene Un gran empresario Que laburó en estas automotrices Que hizo muchas cosas buenas Para estas empresas Termina siendo Un fugitivo de la ley Porque no va a querer Ser enjuiciado en Japón Y tienen que ir a ver Lo que hizo este muchacho Sin googlear Sin repetir y sin googlear Para conocer la historia De Carlos Gosen O Carlos Gon Así es como lo van a escuchar En este documental de Netflix El estómago que tenía El chabón también Porque recuerdo Algunos pasajes De cuando achica Achica Y cómo pega eso En los laburantes Claro Claro Sí, sí Horrendo Hay alerta por Idalia ¿Qué pasa?